Los hechos se registraron sobre la autopista del Soy, muy cerca de la caseta Palo Blanco, cuando el emesista regresaba de la Ciudad de México, acompañado de dos de sus colaboradores. A punta de pistola, los delincuentes bajaron del vehículo a sus ocupantes, ya afuera los golpearon, los amenazaron de muerte y finalmente los abandonaron en un terreno baldío. Huyeron a bordo de la camioneta que les robaron. Elementos de la Guardia Nacional auxiliaron a las víctimas. Julián López-Galeana está con nosotros, es el dirigente de Movimiento Ciudadano. Julián, gracias por estar para la Auditoria de Meganoticias. ¿Cómo te encuentras? Vamos a tratar de retomar la llamada con Julián López-Galeana, director de Movimiento Ciudadano. Precisamente retoma o cobra importancia el anuncio que está haciendo, por un lado, el Instituto Nacional Electoral, admitiendo el nivel de violencia que se está registrando en este proceso electoral, no muy diferente a los procesos anteriores, pero que conforme avanzan los días y las semanas, continuamos reportando este tipo de casos. Hoy, un coordinador de Movimiento Ciudadano amenazado, asaltado en la autopista del Sol. Imagínese, evidentemente, lo que puede pasar en otros municipios más alejados o que están sumidos en la violencia electoral, que están sumidos en una disputa de cárteles por ese territorio. ¿Tenemos a nuestro invitado? Vamos a retomar la información. En minutos volvemos con Julián López. El guerrero también fue asesinado. Abraham Ramírez, padre de una de las aspirantes. Julián López-Galeana, dirigente de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, bienvenido. Hola, Julián. Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarle a usted y a todo el auditorio. ¿Cómo se encuentra? En esos momentos, bajo los efectos de los sedantes y medicamentos, que me acaban de aplicar, derivado del momento que hace unas horas, lamentablemente, estuve en percance en Guerrero. Ya un poco mejor, más consciente y muy agradecido por el interés y la cobertura que nos están brindando a esta lamentable noticia. Julián, si nos permites, quisiéramos conocer cómo se registraron los hechos, porque es una autopista muy concurrida, donde se supone que hay vigilancia, donde la alcaldesa de Chilpancingo ayer decía yo no le tengo miedo a grupos criminales, la gente debería de salir de total normalidad hablando de Chilpancingo. Pero también hemos visto una ausencia reportada desde diferentes municipios por parte de la gobernadora. Hoy, tú, un dirigente de un movimiento tan importante como Movimiento Ciudadano, siendo víctima de estos hechos, si puedes narrarnos cómo sucedió y entender, ¿fue un ataque dirigido hacia tu persona, un mensaje o cómo lo interpretas? El día lunes me encontraba junto a los de Movimiento Ciudadano de todo el país en la Asamblea Nacional que convocó el líder Dante Delgado de la Ciudad de México. Ahí nos concentramos en Asamblea Nacional Electoral para tomar decisiones muy importantes respecto a nuestros procesos internos de registros de candidatos. Esta sesión se alargó para el día martes, por lo cual tomé la determinación de quedarme en la ciudad. Y una vez que concluyeron los trabajos de esta importante asamblea, partí rumbo a Acapulco, que es donde usted tiene su casa, mi destino. Gracias. Y a partir de ahí, pasando por Chilpancingo, una vez que cruzamos la caseta de Palo Blanco, muy conocida allá en la capital, fuimos interceptados por un comando armado a bordo de otra camioneta, con armas largas y con uso de violencia nos defenderon de nuestra unidad. Yo vi por hecho que era un robo, que nos estaban robando nuestra camioneta. Vimos todas las actividades, por supuesto. Nosotros ya, de alguna u otra manera, convivimos diariamente con este tipo de incidentes y sabemos que la vida no tiene retorno, no tiene caso confrontarnos por un material, por un bien material. Así que entregamos, dimos las facilidades para entregar la unidad, entregar nuestras pertenencias. Pero, para nuestra sorpresa, fuimos conducidos a otro vehículo. Entonces, ahí se construyó un delito de privación ilegal de la libertad, un secundro, de destino a Acapulco. A mí, en lo personal, fue una experiencia. Hubo uso de violencia. Durante el transcurso, se ve una pistola en la nuca. O sea, pues es una experiencia que no le deseo a nadie. Y con efectos de tortura psicológica, nos fueron cuestionando que quiénes éramos, qué hacíamos. Y al permitirnos, en un momento, escucharnos y hacerles ver, en mi caso, éramos gente que trabajamos para una organización política, que no nos ayudamos a ningún grupo. Somos gente que estamos trabajando para que la ciudadanía en Guerrero tenga oportunidades para poder aspirar a cargos de elección popular. Más o menos, logramos un poco de conciencia, creo yo. Decidieron tirarnos, literalmente tirarnos en un basur, ahí en la autopista del sol. Fueron momentos muy difíciles, porque muchas historias se narran aquí en Guerrero, y muchas historias se pueden constatar en los medios de comunicación. En Guerrero vale muy poco. Con un balazo, resuelven o finiquitan, lamentablemente, la trayectoria de personas. ¿Tuviste miedo de perder la vida, tú y tu equipo? Sí, 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 por supuesto. En todo el trayecto, fui amenazado de que nos iban a matar, que nos iban a eliminar, preguntar ni siquiera de la plenitud, dónde teníamos las armas, para que trabajáramos. Lo que es la realidad, Movimiento Ciudadano no es una organización que esté vinculada con grupos criminales, no somos una institución que confronte al crimen organizado, no es nuestra agenda, y bueno, afortunadamente estoy viviendo para contarlo. ¿Cómo interpretas la reacción por parte de la alcaldesa de Chilpancingo llamando a la gente a salir a las calles, a trabajar normalmente, a acudir a la escuela, cuando hubo quema de vehículos, cuando hubo secuestros, cuando hubo asesinatos, por lo menos en los tres días, ya sin transporte, cuando hemos venido reportando, incluso particularmente desde el huracán Otis hasta esta fecha, tres meses, un incremento en la incidencia delictiva, porque se desataron en esta disputa por el territorio. ¿Cómo lo lees tú que vives allá? ¿Y cómo ves la reacción por parte de la gobernadora, de la alcaldesa, del resto de las autoridades? Pasan muchas cosas por mi cabeza, muchísimas. Enojo, molestia, impotencia, coraje, pero lo que más te puedo confirmar es que me siento muy avergonzado como gerenci, estar viviendo en el país. Es que respeto, pero no comparto la realidad. la realidad es que el crimen organizado y la delincuencia ha arrasado al Estado. Hoy estamos todos los vergentes, visitantes, moranios, y locales, expuestos a que en una autopista tan importante de comunicación como la es la Autopista del Sol, también no se puede hacer víctima de delitos como el que yo viví. Yo le doy gracias a Dios por estarlo contando, que fueron varias ideales y lesiones, y no historias que van a engrosar las carpetas de investigación de la Fiscalía en Guerrero. Yo lamento mucho lo que hoy estamos viviendo, que la palabra con la cual yo tendría mis emociones en este momento, siento mucha vergüenza por lo que sucede en Guerrero, siento mucha vergüenza por lo que nuestras autoridades en lugar de coordinarse y reconocer que este tema ya nos rebasó, contundentemente ya nos rebasó, y ganas de operaciones como esta que hay que mencionar en donde la gente debamos salir con absoluta libertad y sin miedo cuando lo cierto y la verdad es que no hay condiciones para hacerlo. Es bien diferente escuchar a los candidatos, a los presidentes de partidos que no han vivido una situación como la que tú acabas de sobrevivir, gracias a Dios, como bien dices, a lo que te estoy escuchando decir, Julián, desde esta postura con la amarga experiencia que acabas de vivir, ¿cuál es la postura de Movimiento Ciudadano, sus candidatos en el Estado? Porque hemos escuchado también otros partidos políticos, otros candidatos decir, no podemos hacer campaña en Guerrero por la situación de violencia, de inseguridad, de disputa de cárteles, de penetración, de violencia que están imponiendo a los cárteles para meterse en la contienda política, ¿qué van a hacer? Bueno, primero reconocer que la labor de confrontar el crimen en el Estado es de nosotros en los partidos políticos, es una responsabilidad estrictamente del Estado, nosotros somos organizaciones, Movimiento Ciudadano Guerrero, enfocados a promover la participación democrática de los ciudadanos libres, en política guiar las condiciones de vida en sus entornos. Es un poco suena bonito escucharlo, pero ese es el verdadero punto. Somos un punto para que la gente la gente guiar a la mejora a sus comunidades. Es Julián López Galeana, dirigente de Movimiento Ciudadano. Julián, me apena muchísimo, pero tenemos fallas en la comunicación, no alcanzamos a escucharte bien vía telefónica y además entendemos perfectamente que estás en recuperación, que estás en el hospital. Te quiero hacer la invitación a que vengas al estudio en cuanto te sea posible o una vez que hayas sido dado de alta, pues nos volvemos a comunicar contigo para tenerte para la Auditoria de Meganoticias y replantearte estas preguntas. Por ahora, muchísimas gracias por este tiempo, qué bueno que salieron con bien tú y tu equipo y seguimos al pendiente si nos lo permites. Chau.